Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la Palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote del Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañeé Dominical, estamos comenzando nuestro programa de todos los domingos en que compartimos la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que se nos presenta en forma pedagógica a la Iglesia, que nos toma de la mano y nos hace reflexionar. El pasaje es muy importante. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Cuando hablamos del quinto domingo del tiempo de Pascua, quiere decir que nosotros tenemos que reflexionar ya muy profundamente y decir, bueno, estamos haciendo este camino y verdaderamente un camino que ya había sido de conversión y que nosotros nos hemos inundado de la luz del resucitado. Y es por eso que nosotros ahora presentamos y queremos vivir, porque nosotros ahora somos la luz. Nosotros ahora somos los resucitados. Nosotros somos ahora quienes ofrecemos lo mejor de nosotros mismos a nuestra comunidad, a nuestra familia. Oye, es árabe entonces, peñándero, oga, púy, 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 púy. El Padre que nos ama, misericordioso, crea, nos regala todo, nos da la tierra. En fin, después tenemos el segundo tiempo, el tiempo del Dios Hijo, según Lucas, de esta teología. Entonces, que se encarna, que viene, que se dona. Tanto Dios amó al mundo que nos envió a su Hijo. Y aquí está entonces la acción del Hijo. Nos cura, nos sana, está con nosotros, nos enseña, nos indica el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego llegamos a este tercer tiempo y estamos nosotros celebrando durante todo este tiempo de Pascua, es decir, hechos y acciones de los apóstoles. Amao vea, apeañan de ina. Seguidores de Jesús, discípulos del Señor. Y entonces estamos detrás del Señor, caminamos detrás del Señor, nos esforzamos. Y entonces este tercer tiempo es la acción del Espíritu Santo. Y ahora nos llama a nosotros a poner el hombro, en los brazos, las piernas, por decir así, para caminar, para trabajar, para llevar adelante, ayudar al hermano. Porque Dios se tiene que manifestar en este tercer tiempo a través de la fuerza de su Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Esa es la gran teología, entonces, que se nos presenta pedagógicamente también en estos domingos. Escuchemos entonces la palabra de Dios, la primera lectura. De hecho, los apóstoles estamos en el capítulo 14, 21b, 27. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Pergue y descendieron a Talía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Qué lindo esto entonces, queridos hermanos, lo que estamos leyendo aquí, estamos entendiendo, ¿verdad? Desde la palabra de Dios. Entonces decíamos hechos de los apóstoles. Fíjense que se nos presenta siempre a Pablo y Bernabé. Son los discípulos, son los que confían, son los que creen, se han adherido verdaderamente a la palabra del Señor, han creído, porque ellos lo estuvieron directamente con Jesús. Pero viste que ya es el fruto de una predicación de los mismos apóstoles. Y entonces este relato nos presenta, así como hemos escuchado, a una iglesia siempre dinámica, en movimiento, de un Jesús a sus discípulos, de los discípulos de nuevo a otros discípulos, a otras personas que se van adhiriendo, que van asumiendo, que tienen entusiasmo para seguir con este evangelio, esta buena noticia que Jesús trajo. Queridos hermanos, este ya es un primer mensaje para cada uno de nosotros, porque nos está diciendo que nosotros como comunidad, una iglesia dinámica, el movimiento, es una iglesia que no se puede quedar ni estancar. El mensaje de Dios es lo que vale. No es que vale solamente esa persona porque es Pablo, porque es Bernabé, no es el país fulano, no es el obispo fulano, sino que es el mensaje de Cristo que se nos anuncia. Y ese anuncio que nos hacen llegar nuestros pastores, justamente tiene que ser ese anuncio de Cristo que nos entusiasma, y entonces nos lanza, nos envía, nos hace vivir con entusiasmo. Entonces es una iglesia siempre en dinamismo, una iglesia que no se cansa, una iglesia que no es repetitiva, una iglesia que no es cíclica, sino que es una iglesia que apunta siempre mucho más allá ante los nuevos desafíos del mundo. Y después, otro elemento, no es simplemente construida entonces por un apóstol. Primero luego ya es comunidad, porque ya se llama inauguría que está Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Luego es una comunidad donde dice que ellos pasan, ¿verdad? Y ellos establecen presbíteros, es decir, ancianos, sacerdotes e isiopea. Con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Establecen presbíteros. Es una iglesia dinámica, queridos hermanos. Aquí tenemos que ponernos las pilas y dar dinamismo a nuestras capillas, ser entusiastas y ser capaces también de compartir. Y ahí ya agarra pasete, ya lleva, no, dar, dar a los demás, ¿verdad? La posibilidad, no excluir, sino que incluir, sentirnos partícipes. Y por lo tanto, ya que construimos todos esta iglesia, todos tenemos responsabilidades. Pero entre lo que te hagan, ni que la ñande hay, japella criticante, a ñande hoy, la anda, ya y que es acora ahí en teña mañana. Desde arriba nomás, desde lejos nomás. Porque tiene que haber una profunda confianza entre nosotros. ¿Pero por qué? Porque hay también una obediencia a Dios. Porque escuchamos a Dios. Dios es comunidad y Dios nos invita entonces a nosotros, ¿verdad? A vivir. Esto se tiene que expresar en la comunidad. Tenemos que vivir en la comunidad. Tenemos que amarnos, respetarnos en la comunidad. Y juntos dar ese granito para que la comunidad crezca. Pero, ¿viste? Común, unidad, la unidad. Pero desde el Evangelio, desde esa noticia, ese Evangelio, Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que nos entusiasma a todos. Y entonces, teniendo nuestro presbítero, nuestro acahuazú, entonces nosotros podemos seguir. Ese es nuestro pontífice, el que nos une, el que hace puente, ¿verdad? Ahora tenemos que saber que esta es la iglesia ideal. Sabemos que no siempre sucede entre nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Pero sin dudas, este es el ideal que tiene que marcar a nuestras comunidades. Esto es lo que tiene que marcarnos a cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros poco a poco tenemos que ir metiendo dentro de nuestro chip, dentro de nuestro pensamiento. Pidamos esta gracia al Señor. Ser verdaderamente dinámicos, entusiasmos, entusiastas, hacer que otros también entren en nuestro grupo y así podamos anunciar todos juntos el Evangelio de Cristo. Volvemos enseguida con más. Bien, de Charan y Dominicado. ¡Gracias! ¡Gracias!